alerta roja y aviso muy 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 serio no es una coña no es algo para decir no es un aviso de son varios y bueno vamos a tratar los en teoría no iba a hacer vídeo hoy porque no me encuentro muy allá pero todo sea por el momento que es hay que estar a las buenas a las malas y a las no tan buenas en fin bueno decía neo en matrix que no creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida pues ve poniéndote las pilas porque no eres tú quien controla el mercado el mercado lo controlan terceros lo hacen cuando les dé la gana cuando les conviene cuando van dándole esa información a otros y nosotros somos menos peones que estamos jugando ahí pues para intentar de alguna forma sacarle un poquito de partido e intentar adivinar qué narices es lo que van a hacer la suelta que hubo ayer de bitcoin por parte de las autoridades estadounidenses por aquello de esos incautados que había y tal hizo pupa hoy sigue haciendo pupa el s p500 con lo cual los mercados ya sabemos el power está poniéndose la cosa dura se está viendo la realidad de lo que hay ni más ni menos ya no no es algo que nos pide desprevenidos ya sabemos que queremos comprar más abajo que si había debilidad en ciertos puntos se vende aunque tengas que vendría inclusive no pasa nada de momento esa debilidad no está confirmada vale cuidado cuidado con lo que hacemos a ver si no no nos adelantemos a los acontecimientos pero bueno venga vamos a verlo y bueno en primer lugar os voy a contar una alerta me ha llegado al en la web sobre posible fraude bueno posible fraude nada más que le han metido un palo me escribe editor me dice buenas soy editor tengo 47 años soy del país vasco evidentemente dice que conocía una chica cuidado de origen tailandés en tinder mucho cuidado con estas cosas que vive en holanda que le animó a invertir en una web externa bits pina bit x bits pion ex punto net que bueno pues se maneja de la defy wallet y al principio bueno pues con cifras pequeñas sacó beneficios pero ahora tiene invertido 80 mil dólares qué pasa que para sacar sus beneficios su dinero su propio dinero le dicen que tiene que verificar su cuenta pero como le dicen que tiene que verificar su cuenta no con documentación no con no no con 30 mil euros más vamos que le están estafando entonces cuidado es una alerta potente cuidado que dice que esa verificación le dicen que es para evitar blanqueos en realidad esa verificación es para robarle más dinero cuando os pase algo así lo primero que tenéis que hacer es ir a delitos telemáticos en este caso de la chancha suelen trabajar bien si trabajan rápido y vosotros mantenéis al caco y diciéndoles sí sí voy a estoy voy a ingresar 30.000 más estoy pendiente porque si tenéis 80.000 30.000 más os lo pueden sacar y eso es lo que están intentando sacar de 30.000 más pero si les mantenéis con esa esperanza podéis dar tiempo a que la policía haga su trabajo si hacéis como hay muchas veces que hay muchos imbéciles que se ponen a aliarla a decirles que se van a cagar a que van a ir a por ellos a que les van a denunciar pues al final lo que haces es que salgan corriendo con los 80.000 que ya tienen los 30.000 les dan igual vale y la policía cuando quiere hacer su trabajo ya han volado entonces no se son normales vale que conozco mucho imbécil de este tipo así así mucho a y cuando han querido ir a por la pasta realmente esa pasta hacia mucho tiempo que había volado entonces ser un poco inteligentes cuando pasen cosas así y bueno pues mantener a los cacos entretenidos mientras la policía intenta de alguna forma hacer su trabajo aunque bueno en estas cosas hay que es bastante bastante complicado vale es muy muy difícil entonces cuidado con lo que conocemos por ahí esto pues una tailandesa de holanda por tinder pues bueno claro empieza a ser una pequeña aplicación en la que vas sacando un poquito de dinerito y al final pues te animas te animas te animas y ya está ves dice me cuenta que el asunto es que ha jugado con él emocionalmente que le ha pillado en un momento muy muy malo de su vida que estaba ilusionando o incluso con la chica y que bueno pues que hasta hace un rato ha estado hablando con ella ahora ya sugiriéndole el rollo pero creo que ya no conectará más el móvil a priori el siguiente fin de iba a ir a holanda a visitarle pero le he dicho que no tengo dinero para ir y se me ha ido que está muy apenada por eso le ha dicho que está muy apenada por eso esperamos que está apenada porque no invierto más dinero conoces la web del y el canal de telegram of 21 he oído que ayudan a recuperar el dinero sabes algo of 21 si alguno sabe algo de esto de 21 21 y bueno pues si sabéis algo de bits bit 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 spionex spionex s p i o n e x punto net spionex bueno pues alertaba a todos vale para que nadie entre por aquí que nadie entre en esa de c iguales en la decir de 10 iguales y que bueno pues tener cuidado con con lo que conocéis por team verder y si ya os digo el telegram of 21 que dicen que ayudan a recuperar dinero a gente si sabéis algo también os agradecería pues bueno que lo pongáis en comentarios porque ahí todo va a estar pendiente ahora le pasaré el link del vídeo va a estar pendiente pues para cualquier ayuda que le pueda llegar pues vaya vamos a ver si entre toda la comunidad de alguna forma conseguimos que como mínimo es intenta recuperarlo bueno vamos a ver cómo está bitcoin vamos a seguir adelante y bueno pues lo he dicho cuidado con estos chorizos que hay por la vida muy atentos a las alertas que no está dando cuidado porque en breve vienen patitos feos cisnes negros o patitos pero yo prefiero llamar los patitos pero porque vienen poco a poco pero vienen varios mañana tenemos datos de trabajo vamos a ver qué tal se dan vamos a la gráfica venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno vamos a hacer un análisis rápido porque ellas no me tenéis más que verme la cara no estoy no estoy bien entonces no no me quiero enrollar no me puedo tampoco en realidad bueno como decíamos de momento el s&p 500 tiene que ir a las zonas de soporte dinámicas que tiene media de 100 media de 200 se puede ir mucho más abajo por supuesto que sí pero bueno de momento se supone que esa zona debería de hacer una paradinha y bueno pues ahí está está de momento perdiendo un 0 94 se está acelerando bastante si vamos a cuatro horas vemos la vela que tenemos ahora mismo de cuatro horas que lleva 40 minutos como está acelerándose si lo vamos a una hora igual vemos como la caída se está yendo al carajo que antes me decía alguien aquí pueden ser los tres soldaditos y luego no vamos para arriba no tiene pinta de ser eso porque el volumen no ha ido no se ha ido reduciendo si os fijáis veis como el volumen vamos a hacer la vez el volumen está siendo más o menos igual en esta vela evidentemente el volumen va a subir con mucho porque le quedan todavía 20 minutos y fijaros dónde está ya entonces bueno seguramente va a subir para que haya esos tres esos tres soldaditos vale normalmente que suele pasar pues que el volumen a medida son velas muy similares y a medida que va cayendo el precio el volumen también va cayendo y luego pues tenemos una vela verde con un volumen mucho más alto que esto se podría dar la vela que hace una mecha en 10 minutos y por supuesto los mercados son así pero bueno esto no es bitcoin esto tener en cuenta que es el s p500 entonces ese esa jugarreta es es otro es otro mundo en cuanto a bitcoin está jugando con lo mismo ya estamos en 21.000 ya estamos en la zona que vamos a poner en cuatro horas en la zona que teníamos de seguridad esa zona que puede ser la zona de soporte madre para mí zona de compra comienza en la zona aproximadamente de los 20.500 vale yo creo que ya lo sabéis para y porque además lo creo creo que creo que ya empezamos a estar en compra vale creo que empezamos a estar en compra pero aún así bueno final se le recibí como está en cuatro horas súper desgastado si nos vamos en una hora también lo vemos que está fuera de fuera de rango esto quiere decir que hay ya paró la caída no porque ya sabéis que cuando empiece a subir a medida que empiece a hacer esos dientes de sierra bien sean horizontales o bien sean hacia arriba esto va a seguir cayendo vale entonces bueno justo toda esa zona de seguridad que tenemos hasta la zona de los 20.440 que es donde la tengo más o menos marcada no es una zona exacta pero bueno podrías podría ser la ideal la tenemos marcada desde hace mucho tiempo ya no tocó en esta primera vez bueno y en esta segunda pues viene a tocarla tenemos de momento lo que hablamos un posible hombro con una posible cabeza para luego poder hacer poder hacer otro posible hombro ya veremos si eso se se desarrolla así o no de momento estamos en algo que no que no es no es no es eso es eso pero no es eso todavía no está creado y en diario podemos ver vamos a ampliarlo como el día aparte de que es malo un 272 a la baja está intentando que si perdemos esta primera zona vale que no es que esté por casualidad esos 21 mil 168 pues todos estos cierres que tenemos aquí papa papa vale de los que partimos luego hacia arriba bueno pues esa zona es importantísima en diario pero que ha pasado una cosa muy mala muy mala muy mala que está pasando de momento y encima el jueves más feo todavía pues en el gráfico semanal de momento vale ya hemos perdido este mínimo que teníamos aquí vale y estamos justo en llegando al punto de pivote importante semanal que sería la zona de los 20 mil 927 que no debemos de perder al cierre de semana las mechas son otra historia completamente distinta vale pero no deberíamos de perderlo al cierre de semana hemos perdido totalmente en semanal ya lo veis que teníamos ascendimos un máximo un mínimo ascendente un más otro máximo ascendente pero ya tenemos un mínimo descendente eso es muy malo de momento hemos cerrado la semana pero ahí está y en diario pues evidentemente hemos perdido ya el mínimo máximo ascendente es máximo ascendente máximo mínimo ascendente perdón máximo ascendente mínimo descendente con referencia al anterior no mostrará el día ya pero que se dé la vuelta y se ponga verde me extrañaría para romper eso pero bueno la gráfica es mala y además haciendo haciendo el rsi vale yéndonos al rsi que tenemos marcado para ya dijimos que era muy malo perder la zona de 50 la hemos perdido y no estamos yendo abajo todavía nos queda un margen bastante importante de caída no sé si caeremos hasta hasta la zona más está mucho más abajo no sé no lo sé pero sí que es cierto bueno pues que estamos entrando nuestra zona de seguridad el pulvo acá la posible línea de tendencia zonas de confluencia aproximadamente entre los 2400 inclusive la línea de tendencia estaría más o menos en 20.100 para mí son zonas de compra vuelvo a repetirlo porque porque no solamente es un soporte súper importante sino que fue un máximo histórico importantísimo vale fue un máximo histórico importante para mí son zonas de compra luego ya cada uno a corto a medio plazo bueno pues seguiremos viendo a medio y largo plazo seguro a corto plazo quizás habrá habrá que ajustar un poquito más la cosa pero ya tenemos recordar puntos dulces en r6 en una hora y punto de luces en cuatro horas en diario todavía no lo tenemos pero es posible que llegue no tiene por qué hacerlo cuidado también esto es cierto en cuanto a nuestras gráficas para esta zona de soporte estamos perdiéndola y la línea roja es la que manda 20.406 la zona 20.400 que tenemos marcada en la otra gráfica junto en confluencia con la media de 100 que viene aquí ya hizo su cruce y viene aquí ascendiendo todavía entonces bueno sí que hemos tenido este cruce negativo que ya nos lo ha visto en lo linguan si le metemos vamos a ponernos aquí y vamos a poner el linguan para que veis un poco cómo cómo funciona en ese aspecto vale entonces fijaros cómo nos dijo y tengo aquí un cruce negativo y nos vamos para abajo bueno aquí tiene uno positivo nos fuimos para arriba aquí tiene uno negativo nos vamos para abajo esto es en diario pero en cuatro horas también nos lo ha dicho es decir podemos ir a buscar veis aquí el cruce lo tenemos aquí arriba cruce con conformación para abajo en una hora pues tres cuartas lo mismo es que al final los cruces de medias funcionan esos específicamente cruce para borrar hay otros otros indicadores y otras formas de verlo que nos pueden ayudar también si evidentemente los de largo plazo los de muy largo plazo bueno aparte de que bueno tenemos el escrito de trading y scalping que ya nos ha dicho muchas cosas el dejó me dijo mucha gente oye bueno mucha gente no me dijo alguna alguna persona tampoco vamos a ser aquí mucha gente algunas personas me dijeron oye por qué no nos ha dado entrada en verde después de la subida después de esta subida porque no se ha entrado en verde pues porque le faltaban le faltaba un poco más le faltaba que lo que decíamos no romper esos máximos mientras no los ha roto sigue mantenidos en ven en vende con lo cual si se mantiene en vende pues olvídate por mucho que hayamos remontado sigue sigue él sigue en su en su punto rojo así que mientras no pasen más cosas él no se va a poner en verde nos va a dar una señal verde y nos va a decir venga nos vamos para arriba lo aclaro porque como hay gente que me lo ha preguntado yo aunque lo digo mucho se escucha poco hay que escuchar aparte de de pensar cosas está bien pero tenemos un cruce bastante negativo la de 20 con la de 50 que pues está cumpliendo yo creo que está casi desgastado hasta luego vuelvo a repetir no creo que esta línea de tendencia la media de 100 esta zona horizontal de los 20.400 debería ser una zona vale entre esa zona inclusive mecha a la media de 200 19.800 debería ser una zona en la que paremos y a partir de ahí pues intentemos rebotar intentemos rebotar a donde pues a esta zona de resistencia de soporte actual resistencia que ya se está convirtiendo en ella en la cual bueno pues tenemos que volver a testearlo una vez que lo perdemos lo tenemos que testear bueno el blx ayer que nos dijo pues nos dijo cosas interesantes y que íbamos cayendo pero que el volumen subía por eso es importante ver el blx cuando te levantes por la mañana échale un ojo al blx no te cuesta nada vale y volvemos a ver cómo tenemos un cruce positivo aquí tenemos un cruce negativo nos fuimos para abajo pero vuelvo vuelvo a repetir si teníamos ya el cruce en el rojo está aquí está aquí escondida la cruce que yo no sé por qué hay vais a ir la cruz roja en cuanto le a esta la cruz roja entonces aquí dije te dice entra en corto y entonces en corto y todo para abajo el blx y te levantas por la mañana y lo ves y dices joder hemos caído y ha subido el volumen ostras esto no es bueno esto no es nada bueno esto quiere decir que interesa la caída para parte de calle bueno pues suelto mucha pasta en ese aspecto y más que se va a soltar por su parte de terreno igual totalmente negativo todavía no ha perdido esta zona de mínimos cosa que es buena pero que posiblemente lo pierda en breve el total market cayendo una barbaridad y la dominancia bitcoin sorprendentemente no solamente tenemos cayendo una barbaridad está cayendo muchísimo fijaros la pedazo de caída que lleva de momento a zona de soporte vamos a ver si va a venir a esta línea de tendencia o va a seguir cayendo pero lo normal si ha sido un doble techo como decíamos en su momento pues lo normal es que se venga hasta el inicio vale entonces sí que se puede venir perfectamente hasta la línea de tendencia el vértice lo debería perder por lo menos un poco por lo menos hasta esta zona y eso bueno pues nos corresponde a prácticamente a la línea de tendencia ojo porque esto que quiere decir pues que tenemos algo es ganando bastante dinero contra bitcoin y las normales pues no está muy bien pero donde se está yendo la mayoría de dinero pues la mayoría de enero si no vamos a ver las dominancias pues mirad la dominancia bnb subiendo un 0 78 vale pero claro si nos vamos a a los usd de 185 arriba usdc un 1 29 por ciento arriba se está yendo ese dinerito a las alas a las table coins por su parte el dólar index pues bueno hoy está reposando sobre la media de 100 no la ha perdido de momento la ha tocado un poquito y bueno está ahí en esa en esa zona si la pierde sería bastante bueno para nosotros se vendría a tocar otra vez la mente pero tal y como están las cosas tiene pinta de que el dólar index va a seguir subiendo a tocar la media de 200 porque porque como están tan agresivos probablemente es lo que es lo que hagas haciendo bastante pupa el resto de monedas y criptomonedas por su parte los cortos de bitcoin pegando un pepinazo muy muy importante subiendo muchísimo ahí lo veis recordar que decíamos que esta w debería de cerrarla y de las zonas de resistencia a lo que antiguamente fueron soportes ahora es una resistencia está esa zona se nos puede venir hasta la zona de 2150 puntos aproximadamente en este punto que hay aquí este puntico que tenemos aquí de de la paradinha que hizo ese día o inclusive 1935 con la línea de tendencia cuando lo ha perdido pues sí perfectamente vale entonces pues estar muy atentos porque cualquier salida de esta zona que ahora mismo es una resistencia pues haría que bitcoin terminase de de caer luego podemos tener un repunte en el cual venga y se vuelve a apoyar en esta zona vale es decir el juego es terminó de cerrar una w hasta aquí más o menos línea de tendencia puede ser un poquito más arriba sí pero en el momento hay a un pullback y luego ya sigo mi camino cuidado vale porque si hace esto el castañazo puede ser muy muy importante y en este pullback es donde tenemos que aprovechar también a soltar el peso dependiendo de cada uno en las operaciones que esté realizando a ver en cuanto el tema aquí al coins bueno pues tenemos que tener un 12 por ciento pero esto es una mierda badger en cada un 5 y medio yo te que es un 4 fall con un 3 monero un 2 30 y pico moviendo dinerito por ahí los titan arena y a partir de ahí ya antes que es que es poca es muy poca chicha luego ya tenemos un pedazo de mercado de rojos tremendo vale ese es brutal lo que hay en rojo es es mucho no son grandes pérdidas vale porque tenemos el truco en un 11 por ciento victorio un 6 y pico y tal pero bueno en torno entre entre el más 5 y el menos 5 está prácticamente todo y está un poco un poco raro en cuanto a ripple gale que ya decíamos ayer que después de haber roto la línea de tendencia y ya hoy confirmar por fuera pues sigue disparado seguimos yendo por él de momento a por la media de 100 y el punto de pivote que que hablábamos el primero ya está ya está el primer roce en la zona el segundo está un poquito más arriba con la media de 100 estar muy atentos porque bueno ahí está y seguimos ganando la partida otro dos y pico por ciento hoy así que a la saca enhorabuena a los premiados poco más que decir pico y sigue bueno pues con la caída vamos a ponerlo en rango de cuatro horas sigue una vela de cuatro horas bastante fea que le queda una hora 07 y el ese pequeñito después tres cuarta de lo mismo si nos vamos a cuatro horas tenemos una vela de cuatro horas pues fea feita ceota que bueno vamos a ver cómo cómo termina perdiendo totalmente la zona dejándonos ya la zona de 4.000 y la zona de 3.950 que empieza a ser peligrosía 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 pero bueno que nada fuera de lo que pensamos que podía hacer desde hace muchísimo tiempo porque el romper líneas de tendencia vuelvo a repetirlo no significa que que eso ya sea una tendencia alcista en el vídeo de ayer tenéis el ejemplo claro clarísimo con estelar contra el bitcoin y en este caso fijaros cómo intentó volver a la línea de tendencia del r6 y no pudo y se nos vino abajo estamos perdiendo inclusive los mínimos anteriores de r6 en el momento de los pierda pues ya tendrá vía libre para seguir cayendo así que bueno poco más me voy a tomar la medicación que me tengo que tomar ya seguir descansando y chicos y chicas conmigo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y